Como pueden ver es un video blindado Un golpe Dos golpes Y ya me quedé sordo Impresionante Como pueden ver No, no se rompió ni siquiera Como estamos viendo No tiene Realmente un rasguño Lo que se ve es la marca Del martillo rojo Porque hay un martillo rojo ahí atrás Pero no está ni estrellado ni nada Estamos con Claudio Canabati Director de Secure México Pues es una empresa que se dedica a hacer blindaje en vidrios Como acabamos de ver en la muestra Nos quedamos sordos Pero no le pasó nada No, mira Este PoliSafe Es un polímero diseñado por nosotros Está diseñado básicamente Para no estrellarse No quebrarse Y que no puede ser utilizado Como arma punzocortante En caso de agresión hacia el mismo Por lo tanto Brinda un nivel de protección máximo A las personas que están detrás del mismo Y como estamos leyendo en PoliShield Pues dice que soporta granadas Bombas Molotov Es correcto No solo soporta granadas Sino ondas expansivas De explosivos Como lo que es el C4 El C4 es un explosivo plástico Que tiene 1.4 veces Más fuerza Que la dinamita convencional Y bueno Esto va para los carros Las casas Eso lo metemos En instalaciones federales Y en instalaciones de gobierno En las cuales El nivel de seguridad Tiene que ser el máximo Contra todo tipo de atentados Pero no contra disparos Contra armas largas De grosso calibre Para eso Utilizamos una mezcla De cristal blindado Que tenemos en esta parte posterior Que está diseñado Para soportar Desde Una K-47 Conocido como Cuerno de Chivo Hasta un fusil Tipo Barrett Que es un calibre 50 11.7 milímetros De grosor En la parte más gruesa Del proyectil ¿Esta empresa Es mexicana O es americana? 100% mexicana Es un honor decirlo Técnicos mexicanos Ingenieros mexicanos Y gracias a La aportación De todos ellos Y a las diversas pruebas De resistencia Que hemos logrado Nos han permitido Estar nominados Como una de las mejores Empresas de seguridad Del país Y bueno Amigos de News México Ahorita si nos permites El video Claudio Está parado Atrás del cristal Le están disparando Estoy viendo el video Es un cristal convencional De casa De 9 milímetros De grosor Cuenta con un laminado Balístico Diseñado por nosotros Un laminado Es una película De seguridad Como el antiasalto Que se utiliza En los carros Se pone el cristal Y transforma El cristal convencional En un cristal Capaz de resistir Cualquier tipo Es paro de arma corta De grosso calibre Oye Y yo sé que confías En tu producto Pero no sientes nervios Cuando Al 100% en él Confío al 100% en él Y el nicho de mercado Nada más estás en México Te has expandido Exportamos Centroamérica Sudamérica Y básicamente Controlamos el mercado mexicano En su mayoría Digámoslo No tenemos No tenemos Mucha competencia En esto Oye pues Te deseo Primero mucho Que sigas teniendo éxito Y pues felicidades Quizás un empresario mexicano El que está innovando En esto Muchas gracias Y bueno pues Echarle ganas como siempre Siendo los únicos Bueno pues perfecto Gracias a ti Hasta luego